11 son las personas que resultaron elegibles del concurso para llegar a la Fiscalía General de la República y continúan el proceso de selección para el cargo de Fiscal General. En esta lista aparece el fiscal adjunto de Pérez Celedón, Edgar Ramírez, quien está en la tercera posición por su calificación, que es un 99.46%. En nota lo superan Warner Molina con 99.63% y Guillermo Hernández con 99.63%. La etapa de entrevistas y evaluación de las personas aspirantes al cargo ya finalizó y la información actualizada puede ser consultada en la página web que el Poder Judicial dispuso para la consulta pública del concurso. Actualmente, la Comisión de Nombramientos del Poder Judicial se encuentra en el trámite de resolver dos apelaciones presentadas, luego los resultados de la entrevista y su evaluación. Una vez se resuelvan esas gestiones pendientes, la lista de elegibles se trasladará a Corte Plena para la deliberación y decisión final.